Hola, bienvenidos al tutorial de huertas agroecológicas del Instituto de Macroeconomía Circular. Mi nombre es Mariela Bernardi y te voy a enseñar a hacer tu propia huerta. Mientras nuestros cultivos crecen, debemos realizar recorridas por nuestras huertas para poder controlar las plantas y detectar plagas y enfermedades. Debemos controlar el ápice de la planta, también el embés de las hojas. Acá en este caso podemos ver, ya que hay una plaga que está en la hoja. Y también controlar los tallos. En las huertas agroecológicas no eliminamos totalmente las plagas porque no utilizamos productos químicos. Lo que buscamos es un equilibrio utilizando distintos métodos naturales, como por ejemplo la asociación de plantas aromáticas, también trampas cromáticas. Y si no, también podemos utilizar purines de ajo, ceniza, etcétera, entre otros. Las trampas cromáticas se colocan en función del tipo, color y la plaga. Las plagas se sienten atraídas por colores específicos. De esta manera, con su pegamento, la plaga se pega en las trampas, evitando que acaben en los cultivos. Para hacer tus propias trampas cromáticas en casa, solamente debes cortar un pedazo de plástico azul y amarillo, como los envases de lavandina y suavizantes, y añadir aceite de cocina sobre toda la superficie. A continuación, asegurá los plásticos en los palitos de madera. Una vez que tenemos listas nuestras trampas, lo que vamos a hacer es colocar en distintas partes de la huerta, cerca de los cultivos, para poder captar la mayor cantidad de insectos. El porqué de los colores de las trampas, en este caso las trampas azules, son las que atraen a los trips, y las trampas amarillas atraen la mosca blanca y el pulgón, que son las plagas más frecuentes en las huertas. Este otro tipo de trampas se colocan en altura para captar insectos que vuelan un poco más alto. Lo que vamos a hacer es cargar agua con jabón. Y en este caso no va a haber riesgo, por ejemplo, para los mosquitos, porque los insectos al acercarse acá quedan adheridos al agua y mueren. En cuanto al manejo preventivo de las enfermedades y o para evitar su propagación, es fundamental la observación estando atentos a todo lo que no es normal a los cultivos. La observación y prudencia son los pilares. Como manejo preventivo de enfermedades se pueden destacar la limpieza de herramientas entre poda y poda, riego preferentemente al suelo y no a las hojas y la asociación de cultivos. Y llegamos al momento más lindo de la huerta que es el momento de la cosecha. La cosecha es el regalo que la naturaleza nos da, luego de todo el trabajo que hicimos de nuestras plantas. Realizar las prácticas de la huerta nos va a permitir conocer cuáles son los tiempos de cada una de las hortalizas para poder cosecharlas en el momento justo. Recuerden que el mejor lugar a donde pueden estar las verduras es en la huerta. Entonces lo que tenemos que hacer es ir cosechando a medida que vamos consumiendo. No se olviden de hacer siempre siembra escalonada para poder disponer siempre de hortalizas durante todas las épocas del año, para poder ir cosechando. Las hortalizas de raíz se cosechan plantas enteras. Es conveniente aflojar primero el suelo, así se evita que se pueda dañar el producto. En cambio, las hortalizas de hoja, tenemos la opción de ir cortando las hojas maduras para ir consumiendo o cortamos toda la planta al ras del suelo. Para cosechar frutos, se busca que el fruto esté en la madurez que deseamos. Dejar un trozo de tallo adherido al fruto para que no entren enfermedades por la herida que se produce. Si decidimos cosechar, debemos evitar las horas de máxima temperatura e irradiación. Es conveniente cosechar bien temprano por la mañana o por la tarde a la caída del sol. Recuerden que para tener siempre hortalizas a punto de cosechar, hay que hacer siembra escalonada.